River se llevó el triangular amistoso, venció al Betis y además se despidió de Marcelo Gallardo y Javier Pinola. Al minuto 8, Bruno Zucculini metió un terrible zapatazo desde lejos para marcar el primer gol del encuentro. Ocho minutos después, gran centro desde la derecha, llegó Bruno nuevamente y de cabeza, y con un poco de ayuda del defensor, marcó el segundo. Ya en la segunda parte, a los 10 minutos, gran jugada colectiva del equipo de Gallardo, Herrera tira el centro atrás y Miguel Borja definió con frialdad ante los defensores y el arquero. Al minuto 25 de la segunda parte, Lucas Beltrán, que había ingresado hace poco, marcó el cuarto. De esta manera, y muy emocionado, Marcelo Gallardo se despidió de River Plate después de 8 años y medios dirigiendo al club de sus amores. ¿Crees que el millonario podrá reemplazar a Marcelo Gallardo con Martín de Michelis? Dejalo en los comentarios.